Mira, Blastoise viene por mí. De hecho, Blastoise no tiene un aire. ¡Nada, Blastoise! Tú no te vas, papu. Estrellitas, Mike. Así que una con el basketball, como solo tú sabes, y con extra boss sexta. Va, 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 va. ¿Puedo meter 15? 34. Y ese güey viene con 40. Mi Unai también era para pegarle al Machamp, ¿eh? Ah, no, al Charizard. Mi Unai también buscaba pegarle al Charizard para que me dejara notar. Dado que me faltaba una pesa, pero bueno. Bueno, de hecho, abajo todos. Salte de la curación, no puede ser. Ok, matamos, matamos, vientos. Quería sacar al... Híjole, córrele, córrele. Dodrio no hagas todo un aire. Ay, qué bueno que se debieran, man. Cómo me gusta que se rindan. No la conocí en un taxi. No, hombre, man. No, no es esa, bichi. Urchifu. Cuidado con ese güey. Cuidado, Sassian. Ese güey te quiere chingar. ¿Cómo estás, señor de bigote? Bienvenido, man. Tenía razón, señor de bigote, man. Me sacaba un nivel, pero la verdad, con este set es mucho más difícil enfrentar a Urchifu. Dicho, Sassian, no, man. Por tu culpa voy a perderse. Tras. Con ese centro contrario, man. Entró antes que... Llegó antes que el de nosotros, pero ya los empinamos. Facilito, man. ¿Te imaginas si me hubiera puesto chupavidas? ¿Qué hubiera pasado? Nada, man. Activo chupavidas. Lucario me mete el zape. Y ya. Oh, me quitaron chupavidas. Ya te vi de su güey. Ahí está. Vamos por Glacian. Buenísima. Ahora quiere meter un gol peligrosísimo. Te va a caer... Te va a caer el de su güey, Doya. Neta, güey. ¿Cómo se te ocurre, Doya? Híjole, Papus. Siento yo que la trolearon un poquito, pero bueno. Men, no puedes hacer eso, men. Tienes que saber cuándo, men. Están todos muertos. Ahí sí puedes. Si no, no. Encuérdate ya. No. Reventar bien chido. No. Piso y cortecillo, men. Todo chapa, irá. Descansa, Mike. Me retiro. Nos vemos, men. Gracias por acompañarnos. Sale un gol. Y aquí ya nos van a regalar pesas, ¿eh? Uy, gol es gratis. A mí me gustan de esos. Chingao. Cancelé mi pinche. Ah, mira, maté a los dos. Qué bien. Soy bien pinche, bueno. Cancelé mi pinche. Danza, dragón. Men, tú, men, tú. ¿Cómo estás? Bien, ahí te presiona en ese reguilectil. Ahí nada más tenía que esperar la burbuja para volver a activar mi... Mi danza dragón. Es que Danza dragón está bien chida, men. Chiu, 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 chiu. Mira. Ok, chingamos a bot. Ay, güey, ese pinche... Ese pinche conejo, men, ¿qué se siente? A ver, viene Lapras. ¿Tenemos que chingar a Lapras? Se rindieron. Qué bueno. Qué mediocres, men. Tenían todo para no rendirse. ¿Por qué chingados se rinden? Eso está bien nojete, men. Especialmente para Lapras. No debían rendirse. Malísimo. Pero bueno, mi pollo... Ok, 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 ok. La rentación voy a hacer para arriba. A ver si puedo sacarles un gol. Les voy a robar la valla. Y ya. Mi pollo tuvo que haber aprovechado un poquito la situación. No, me va a chingar el Machamp. Ay, qué mal, men. Mala suerte, men. Los Pokémon fantasma me dan mala suerte.